Pero mientras tanto, nosotros hemos hecho en vivienda lo que nadie jamás hizo en este periodo de nueve meses. Por favor, quiero la medalla, porque nadie lo hizo. Nos fuimos y recorrimos todas las viviendas de los inundados, todo el problema de los inundados. La Argentina, ¿alguien lo hizo? ¿Sabe cuándo viene la época de los inundados? ¿Escucharon las canciones? Apurate José que se viene el agua. Bueno, la plata, Santa Fe, todo el problema que tiene. Nosotros fuimos lugar por lugar, personalmente lo hice, visité los lugares y vamos a entregar. Pero es la única provincia en la Argentina que ha solucionado el problema de los inundados.